Chamo-me Rodrigo Herrera Alfaya. Estudo en la Universidad de Vigo Ciencias de Lenguaje y Estudios Literarios. Nací en la Ciudad de México. Sabaxán es una parroquia de Mondariz. En esta casa nace, creció mi abuelo. Él me dio a México cuando tenía 30 años con mi abuelo y mi abuelo. Marcharon pensando que iban a retornar en algún momento de su vida. Ciertamente al final no pudieron venir. Mi abuelo morrió hace dos años. Vine de visita aquí sin pensar que iba a quedar aquí. Pareció que era importante rehabilitar la casa y quedar tiempo tanto como fuera posible. No es para nada un procedimiento sincero para ninguno. Incluso para alguien como a mí, que son un fillo de... Son procedimientos muy, muy, muy cansados. E también el racismo institucional está muy, muy arraigado. Sentimos en muchos sentidos que la realidad de Galega es muy próxima a la realidad latinoamericana. Es decir, ambos sentimos que el desplazamiento lingüístico no es un fenómeno propiamente de Galicia, que el proyecto hispanista no incluye también a América Latina, pero también incluye a Galicia. Es muy distinto a la vida que teníamos en las ciudades. Por la mañana levantámonos, abrimos las gaviñas, por ejemplo, las primeras cosas que hacemos. Damos a comer a todos los animales, dedicamos mucho tiempo a estudios. Por la tarde vamos de visita con los pocos familiares que tengo aquí. Por la noche regamos el orto. Seamos un poco lo que hacemos todos los días. Gracias.